Ella lo siguió negando hasta el final Aunque le pusieron las imágenes en la cara Aunque le pusieron las imágenes en la cara, no lo aceptó El día de hoy, en la casa de los famosos Maripilli le dice a Ariana Que hoy van a usar todo su outfit más lindo Para la gana de nominación Y que ahora van a hacer la prueba del puerquito Bueno, se empieza a reír debido a que Entiende muy bien que los ha dejado sin ropa Posteriormente a esto, lo que fue Robin Tiró un huevo y fue tan rápido y fue de oh Y Romé menciona que A pesar de que a Leska le pusieron las imágenes en su cara Ella lo negó El tema de que sí, tuvo relaciones sexuales aquí en la suite Simplemente conoció una semana a Christian Y con eso bastó Para que le trajeran otra vez a Christian Y tuviera relaciones ese mismo día Ahí se ve el tipo de persona que es a Leska En el fácil acceso Bueno, muchos criticaron a Leska también por eso Porque ni siquiera conocía también a Christian Ya que estaba con Christian, con Clovis A la vez en la conversación de la primera semana Y luego viene y se la picha ese mismo día Pues fue de wow Y que ella solamente lo está negando Pero es que todos vimos Y todo a nivel nacional e internacional Se dieron cuenta que Leska tuvo relaciones En esta suite Ya que las imágenes eran muy sugeridas Y al siguiente día despertaron otros sin ropa Y que wow El decir que no tuvieron relaciones Pues no, no podría ser Así que bueno Ellas también se están preparando para la prueba Semanal Ya que han despertado a los famosos muy temprano Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto Y nos veremos en el próximo video